La Dirección Nacional de Medio Ambiente, ¿con qué expectativas asiste a este Consejo de Ministros y cuál es la agenda prevista para el día de hoy con las organizaciones sociales? Bueno, la expectativa siempre es la de estar cerca de la gente y los problemas que hay en el territorio. El Ministerio como tal está recorriendo el interior, pero bueno, también en el marco de estos Consejos de Ministros nos permite entrar en contacto con las situaciones locales y con lo que está sucediendo. Las entrevistas son en general bastante por los temas de preocupación general, el tema calidad de agua, residuos y bueno, una de las cosas que también hemos visto que nos preocupa es el tema biodiversidad. Ya lo vimos cuando tuvimos la reunión con el equipo de la Intendencia, cómo desde la INAMA podemos apoyar procesos que quizás no alcancen para ser un área protegida, pero que al departamento le interese proteger o generar algún tipo de gestión especial. El tema de las inundaciones es un tema que importa a la población local, también está contemplado en esta agenda de trabajo. Sí, nosotros trabajamos en equipo las tres direcciones que le llamamos ambientales, que es la dirección de ordenamiento territorial, la dirección de agua y la dirección de medio ambiente. Y esos son temas claramente que necesitan ese enfoque, porque el ordenamiento del territorio establece la regla de juego de dónde uno puede localizarse o no y la dinama obviamente, pensar ya en los temas más hidráulicos de cómo buscar una solución, se ha hablado con el manejo de las represas de UTE también para ver si ahí puede haber alguna solución. Pero bueno, es un trabajo complejo porque la ciudad está instalada en lugares donde con una cierta recurrencia se dan esas inundaciones y bueno, implica un trabajo conjunto de todos los actores, la Intendencia también, por supuesto. La dinama, ¿en qué proyectos se está trabajando lo que tiene que ver con Durazno? Bueno, uno que es muy importante es todo el manejo de residuos. Nosotros estamos trabajando por un plan nacional para la gestión de esos residuos. Es claro que es una competencia del departamento, pero que necesita capacidades técnicas que muchas veces exceden a los gobiernos departamentales. Y bueno, ahí necesariamente hay que trabajar en conjunto el gobierno nacional y las Intendencias para buscar una solución a ese problema. Para finalizar, ¿cuál es la dinámica de trabajo a partir del encuentro con las organizaciones? Es decir, una agenda de contactos con distintas organizaciones y luego puertas adentro, ¿cómo procesa esa información? ¿Cuáles son los pasos que sigue dentro del Ministerio la dinama? Bueno, ahí lo que hacemos es, en función de los planteos, nosotros en nuestras direcciones tenemos distintas áreas. Por ejemplo, si es un tema más asociado a denuncias o demás, tenemos un área específica para eso. Ahí mandaremos las inspecciones necesarias. Si es un problema relacionado a un ecosistema, tenemos el área de biodiversidad. Y si es un tema más asociado a cuestiones de residuos, también tenemos en el área de planificación. O sea que en función de los planteos es que vamos viendo cómo encararlo. Y muchas veces quedan trabajos posteriores, contactos posteriores con quienes han venido.